Juan Blanc Hola amigos y amigas de Grupo San Andrés Comarca En esta ocasión nos encontramos en el poblado de Juan Blanc O mejor conocido como la micro región de Juan Blanc Ubicado en este poblado rural en el municipio de Wigwili Departamento de Ginoteca Nicaragua una micro región que está conformada por 42 comunidades Juan Blanc es un poblado rural de gente humilde y trabajadores rodeados de paisajes montañosos con cordilleras serranías planicies y valles Música 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 El poblado de Juan Blanc se encuentra a 276 kilómetros desde la capital Managua Y desde la cabecera municipal que es Wigwili se encuentra exactamente a 36 kilómetros Música 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 El poblado de Juan Blanc está ubicado o sentado a las orillas del río que lleva el mismo nombre Juan Blanc Música Música El clima es catalogado como de sabana tropical con mucha lluvia durante casi todo el año Música Una región, un destino, una travesía, un lugar más por conocer en nuestro país Nicaragua Música 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 Música